Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo. En este video te voy a enseñar a cómo vender en Fiverr. La verdad es que tengo bastante experiencia en la plataforma, entonces creo que es necesario que para aprender a cómo vender en Fiverr, aprendan de alguien que de verdad tiene experiencia y de verdad vende en Fiverr. He visto que hay muchos videos en YouTube que hablan sobre esto, pero hablan muy por encima, muy superficialmente. En este video te voy a dar todos los tips, todos los trucos, todos los consejos para que realmente tengas éxito en Fiverr y puedas ganar dinero. Así que no queda más que decir, comenzamos. Ok, lo primero que tienen que hacer es registrarse con el link que está en la descripción del video. Y una vez que hacen clic en ese link, les va a aparecer una pantalla como esta para que se registren. Y bueno, aquí tienen la opción de registrarse con Facebook, con su cuenta de Google, de Gmail, con alguna cuenta de Apple o simplemente seguir estos pasos. Y una vez que estén registrados van a ver una pantalla como esta, donde van a poder empezar a buscar servicios, a buscar categorías, a inspirarse un poco también de cosas que puedan hacer, que puedan vender. Entonces pueden ver un montón de categorías como gráfico y diseño, marketing digital, programación y tecnología, video y animación, audio, música, etc. Les quiero mostrar un poquito del lado del vendedor para que vean cómo es. Vamos a pasar acá al lado del vendedor, al modo vendedor. Pueden ver que acá tengo actualmente dos órdenes activas, de hecho, esta la debería entregar en una hora y media. Quizás no debería estar haciendo video, debería estar entregando eso, pero por lo menos el trabajo lo tengo listo, tengo que solo enviarlo. Y acá estoy haciendo este otro trabajo y lo tengo que entregar en cinco días y es una landing page. Acá en la esquina tengo el monto que tengo actualmente en Fiverr que aún no he retirado, que son las ganancias del mes. Así que yo creo que son pruebas suficientes para que sepan que esto funciona, que pueden estar en Latinoamérica, en un país que habla español y pueden empezar a ganar dinero con Fiverr. Así que no perdamos más tiempo, vámonos directo a crear un Geek. Nos vamos acá, hacemos clic en Geek. Y acá vamos a crear un nuevo Geek. Entonces hacemos clic acá en Create a new Geek. Entonces para que el tutorial sea bien práctico, bien real, voy a hacer un servicio de creación de logo e incluso voy a enseñarles un poquito cómo hacer el logo y cómo poder empezar a usar una aplicación que se llama Canva para poder empezar a generar dinero con Fiverr. Entonces este tutorial va a ser muy práctico, síganlo paso a paso. Y quién sabe, probablemente pueden hacer el mismo servicio que les voy a mostrar y pueden empezar a generar sus primeras ventas. Este proceso va a servir para cualquier tipo de servicio, pero en este ejemplo lo vamos a hacer orientado a una creación de logo. Entonces una cosa importante que tienen que saber de Fiverr, todos los textos, todos los títulos, etcétera, son en inglés. Entonces tenemos que seguir eso. Si tienen problema con eso, no hay motivos para no comenzar con esto. Simplemente ocupan un Google Traductor y escriben todo su texto en español, lo traducen y lo pegan. Es así de simple. Cuando ustedes empiezan a vender, como ustedes, cuando se registran, ponen que hablan español, la mayoría de la gente que los va a empezar a contactar son gente que habla español porque a ellos les va a aparecer un filtro para que ellos puedan buscar solo vendedores que hablan español. Entonces ahí van a aparecer ustedes y no es el problema. Así que no se preocupen por eso. Eventualmente la plataforma va a estar 100% en español, pero eso todavía no está, pero no es un impedimento para comenzar. Créanme que no va a ser una barrera, no va a ser una dificultad para nada. Así que, bueno, vamos a la obra, empecemos a crear nuestro título. Como vamos a hacer un servicio de creación de logo, entonces vamos a comenzar. Siempre, todos los geeks empiezan con I will. Entonces voy a poner, I will design a logo for you. Muy básico, muy básico nuestro título hasta el momento. Dice que voy a diseñar un logo para ti. Fiverr nos dice que el largo del título es perfecto, que está muy bien. De hecho, son 21 caracteres de 80 máximo. Se recomienda tener largos de título que sean cortos. Alguien que está comparando un listado de servicios, porque tu servicio va a aparecer ahí para que alguien lo elija. En el fondo es como una competencia. Les va a llamar la atención un título un poquito más corto, más fácil de leer, más rápido. La atención de las personas es súper corta en realidad y eso está demostrado en internet. Entonces hay que tratar de llamar la atención rápidamente. En este caso, nuestro título es súper como estándar. No tiene nada especial, pero es corto. Entonces esa cosa ya es buena. Ok, una cosa importante a tener en cuenta al hacer los títulos de los anuncios es que tienen que ser ricos en palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Son estas palabras que la gente ocupa para buscar algo. En este caso, se ponen en el buscador de Fiverr y si alguien quiere un logo, va a poner logo, ¿cierto? Ok, eso es una cosa. Pero es mucho más importante para nosotros tener un tipo de keyword o un tipo de palabra clave más larga. ¿Por qué? Porque toda la gente apuesta a la palabra corta, ¿cierto? Apuesta a la palabra logo. Pero ¿qué pasa? Hay mucha competencia. Entonces va a ser difícil destacar, va a aparecer en una buena posición. Entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, yo recomiendo? Un ejemplo práctico para esto del logo. No solo decir que voy a diseñar un logo, sino que, por ejemplo, un tipo de... diferenciamos un poquito el logo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que vamos a generar, vamos a crear un logo minimalista. Entonces, automáticamente, nos separamos un poquito del resto de todos los que dicen logo. Y si alguien va al buscador y pone el logo minimalista, las chances de nosotros aparecer van a ser mucho más altas porque hay mucho menos gente que ofrece un logo minimalista. Entonces, espero que ya se estén dando cuenta de lo importante de elegir qué palabras clave van a aparecer en tu título. Porque son realmente importantes y porque ayudan al SEO, al posicionamiento en Fiverr. Porque Fiverr, como les decía, también tiene SEO. También se hace posicionamiento acá. Y eso muy poca gente lo habla en los videos que yo he visto hasta el momento. Entonces, vamos a cambiar esto. Vamos a poner... I will design a minimalist logo for you. Entonces, ya tenemos la palabra clave minimalist logo. Logo minimalista y ya lo tenemos en nuestro título. Ok, y nos sigue diciendo que el largo es perfecto. Así que, todo bien. Vamos a seleccionar ahora la categoría de nuestro anuncio. Entonces, claramente esto es en graphic and design. Logo design. Perfecto. De hecho, Fiverr nos ayuda y solamente con el título ya nos dice más o menos que intuye qué tipo de categoría es. Entonces, podemos hacer clic acá. Nos estaba ya recomendando logo design. Perfecto. Entonces, vamos bien. Acá tenemos que elegir qué tipo de estilo de logo vamos a diseñar. Entonces, acá, flat minimalista. Ok. Flat es minimalista. Perfecto. Acá tenemos que poner los tags. Esto es importante también para las búsquedas, para el posicionamiento. Entonces, por ejemplo, obviamente, logo. Logo. Graphic design. ¿Qué más puede salir con logo? Custom logo. Design logo. Y son cinco. Nos falta uno. Create logo. Perfecto. Entonces, continuamos. Hacemos clic aquí. Lo primero que aparece acá es este selector. Entonces, nos dice si queremos crear tres paquetes o un paquete solamente. Entonces, para efectos de simplicidad del tutorial, vamos a crear solo un paquete, pero los pasos son los mismos para crear más paquetes. Paquetes son simplemente ofertas que tenemos. Por ejemplo, vamos a ver acá donde dice ejemplos. De aquí, por ejemplo, tienen un paquete básico que vale 55 dólares, un estándar que vale 95 y un premium que vale 165. Ok, entonces vamos a crear el nombre de nuestro paquete. Podemos, por ejemplo, poner Modern Minimalist Logo. Minimalist Logo. Perfecto. Ok, y acá en la descripción, vamos a poner rápidamente, voy a escribir algo. Ok, puse que voy a crear dos conceptos de logo minimalista en JPG y PNG. Entonces, voy a entregar dos logos en JPG y PNG. Ok, cada uno, obviamente. Entonces, vamos a, seguimos acá. Acá voy a seleccionar el número de reediciones. Esto significa, por ejemplo, si tu cliente necesita algún cambio, alguna modificación, acá podemos decir cuántos cambios podemos permitir. Ok. En general, yo dejo esto en Select. No lo lleno, en verdad, porque la verdad es que hay cliente y cliente. Hay clientes que van a quedar satisfechos a la primera, a la primera entrega. Pero hay clientes que le gustan algunos cambios, etc. Entonces, yo no me gusta limitar las veces que podemos hacer un cambio. Porque, en el fondo, es importante la satisfacción del cliente. Entonces, en este caso, lo dejo libre. No lo dejo restringido a un número, por ejemplo, que te puedo hacer una modificación solamente y después nada más. En mi experiencia, la mayoría de los clientes han aceptado el trabajo a la primera entrega, pero también he tenido casos en que, no sé, he tenido que hacer una modificación y después los clientes necesitan otra modificación. Pero son cosas pequeñas y, bueno, han sido, por ejemplo, dos revisiones. Pero yo siempre dejo las revisiones sin límite. Acá nos dice número de concepto incluido. Entonces, en este caso ponemos dos. Que va de acuerdo a lo que yo había puesto acá. Acá seleccionamos si queremos entregar los fuentes de la edición de fotos que estemos haciendo. Esto, por ejemplo, si estamos trabajando en Photoshop. Con la forma que les voy a enseñar cómo hacer un logo, no vamos a usar esto. Así que vamos a dejarlo así. Podemos decir que vamos a entregar logos con fondo transparente. Podemos decir que sí. En el fondo vamos llenando todas las características que va a tener el servicio, el trabajo que hagamos. Entonces, por ejemplo, si queremos entregar la foto en alta resolución, ponemos que sí. 3D mockup no. Y todo esto no, por ejemplo. Ok. Ahí va de acuerdo a cada uno. Como es un tutorial, la idea es que no hacerlo tan largo. Entonces, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Ok. Acá en precio, entonces elegimos el precio de venta. Es importante que sepan que Fiverr se queda con el 20% como comisión por una venta. Entonces, ustedes ganan el 80% de la venta. Es importante que tengan esto pensado porque en el fondo lo que van a ganar siempre va a ser el monto que acá pongan menos un 20%. Ok. Pero la verdad, como todo, al final los precios se guían por mercado. Entonces, tienen que hacer una pequeña comparación con los otros vendedores y ahí tener un precio competitivo. ¿Cierto? Ya. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, que esos dos conceptos, no sé. 30 dólares. Esto es bien conocido de Fiverr, que los precios pueden ir entre 5 dólares para arriba. Ok. Así que, esa es la base, 5 dólares. Por eso se llama Fiverr, porque tiene 5 de 5. Ok. Pero, bueno, antiguamente, de hecho, las primeras veces que yo vendí en Fiverr, uno solo podía elegir 5 dólares. No había... Esa era la opción. Entonces, tenían que hacer cosas muy baratas, muy simples. Y ahora, permite poner un montón. De hecho, acá dice que hasta 10.000 dólares. Sí. Ok. Sigamos. Ok. Esta parte es clave para poder maximizar las ganancias que tengan en Fiverr. Así que, se las voy a explicar. Esto significa que son servicios extras. Tenemos la venta básica, que es del paquete que estamos haciendo. Pero, lo podemos vender cosas extras. Entonces, eso es súper importante para generar más ingresos. Ok. Y acá tenemos esto, que es la entrega rápida. Entonces, como nosotros habíamos dicho que entregábamos en dos días, ¿cierto? Podemos poner que lo voy a entregar. Voy a entregar el logo en un día, pero te cobro 10 dólares más. Entonces, por ejemplo, es una forma de ir generando ingresos extras. ¿Por qué? Porque esto funciona así, en realidad. Fiverr. La gente ingresa un anuncio y ve este precio. Y si el precio es competitivo, ponemos un precio que sea de entrada, que sea competitivo con el resto de los vendedores. Entonces, cuando a esa persona ya le gusta tu servicio, ya le interesó, tiene la opción de disminuir el tiempo de entrega, de obtenerlo más rápido, de tenerlo más rápido, en 24 horas, de hecho, por solo 10 dólares extras. Entonces, se hace como algo muy fácil, una decisión muy fácil de tomar para el comprador. Porque son solamente 10 dólares extras. Aquí también pueden poner un valor extra por más revisiones. Como yo les comenté, yo no ocupo revisiones, pero ustedes lo pueden hacer para tener más ingresos. Acá podemos decir que por un logo adicional, eran dos logos, ¿cierto? Podemos decir que por un logo adicional, podemos hacerlo por, no sé, por ejemplo, por 10 dólares extra. Y podemos decir que nos vamos a demorar un día más, por ejemplo. O podemos decir, si lo dejamos en select, nos vamos a demorar el tiempo que corre, el tiempo original que pusimos anteriormente. Podemos entregar los archivos fuente también, poner por un extra. Para el ejemplo que vamos a hacer, no va a eso. Podemos sacar esto de 3D mockup. Vamos a tratar de hacer esto simple, como les comenté. Así que vamos a avanzar. Vamos a dejar solo esos dos extras, que podemos hacerlo en solo un día por 10 dólares más. Y podemos poner un logo adicional también por 10 dólares más en el mismo tiempo. Vamos a hacer esto simple. Me imagino que ya pueden ver el potencial de esto. Pueden obtener de muchas formas un ingreso extra a solo el paquete que están vendiendo. Y obviamente, dependiendo del tipo de anuncio que están haciendo. Por ejemplo, si fuera para crear un e-book, un libro, obviamente acá los atributos serían totalmente diferentes las opciones. Pero en este caso, para el logo, estas cosas son súper relativas al logo. ¿Cierto? Pero en realidad, yo creo que en todos los geeks, no he hecho anuncios de todas las categorías de Fiber, pero en todas aparece esto de la entrega más rápida. Así que me parece que es algo transversal. Entonces vamos a bajar acá y vamos a continuar. Ah, acá nos reclama porque dejamos esto activo y no llenamos los datos. Ok. Ahora sí, continuamos. Esta es la parte donde tenemos que vender nuestros servicios. Aquí tenemos que explicar qué hacemos y de una forma que sea bien marquetera, bien atractiva para un cliente, para alguien que esté buscando el servicio, para que se decida a elegirnos a nosotros. Entonces rápidamente, cosas que tengo que comentar acá, lo mismo que les dije antes. Tiene que ser muy rico en palabras claves. De esa forma les vamos a dar más información a Fiber para que cuando alguien busque un servicio, cuando alguien escriba logo minimalista o algo relacionado, tenga más chance en nuestro anuncio de aparecer. Voy a hacer esto muy rápido avanzando para que el video no quede tan largo. Ok, entonces creé una descripción para el Geek, para el anuncio que estamos haciendo. Como les comentaba, está en inglés porque esas son las reglas de Fiber. Entonces acá pongo este texto, pero fíjense cómo pongo minimalistic logo ahí en el texto. Lo tengo aquí, lo puse aquí también. Acá y acá. Ok, entonces vamos potenciando un poquito nuestra palabra clave. Y acá hay algo que me ha funcionado en realidad, que es poner palabras claves relativas, por ejemplo a la búsqueda que la persona puede hacer. Las pongo y de verdad yo un poquito con el SEO. Pese a que no tenga mucho contexto, porque sería muy largo escribir párrafos y sentencias con cada una de estas palabras, ¿cierto? Porque de hecho, esto aguanta hasta 1200 caracteres y ya hemos ocupado 816. ¿Por qué, por ejemplo, si alguien busca un logo? Por ejemplo, pone retail logo. Como acá tenemos la palabra retail, tenemos una posibilidad también de que nos encuentre por esa palabra clave. Si ponemos, por ejemplo, real estate o business, food, travel, que son como tipos de nichos o tipos de gente que va a estar buscando logos para esos nichos. Entonces puede ayudar, puede ayudar. Si suma, es importante hacerlo. Y acá pongo que la satisfacción es garantizada, que no tenga, en el fondo, que no tenga dudas, que compre simplemente. En el fondo eso es lo que quiero decir con esto. Así que, bueno, es importante tener esos párrafos, esos textos, donde en el fondo tratar de, como se llama, de persuadir para comprar. Eso no tiene nada de malo. Eso es marketing puro. Así que, y es necesario para tener cualquier tipo de negocio en internet. Así que, ténganlo presente. Es importante llenar esto, porque son las preguntas frecuentes. En el fondo nos vamos a ahorrar trabajo. Porque siempre van a haber clientes que van a tener, van a ver tu anuncio y justo van a tener una misma duda. Y se repite mucho que te preguntan lo mismo. Entonces, si en el fondo tú ya tienes esto contestado en tu anuncio, te editaste que te contacten solo para preguntarte eso, ¿cierto? Entonces es importante llenar esto. Como el cliente va a ver de dónde somos, por ejemplo, y va a ver también qué idiomas hablamos. De repente pueden quedar con la duda y nos van a preguntar, ¿do you work in Spanish? Entonces ahí le estoy diciendo, sí, soy un hispanohablante. Entonces siéntete tranquilo, libre de poder hablarme en español o de poder comprar el servicio. ¿Ok? Importante, importante ponerlo. Y obviamente tenemos que hacerlo en inglés porque tenemos que seguir las reglas de Fiverr. Pero realmente sirve y mucha gente me ha contactado, gente que habla en español me ha contactado porque entró a mi anuncio, ve que soy una persona latina. Pero además ve que en las preguntas frecuentes tengo eso. Entonces, ah, estoy seguro que me va a poder ayudar. Y eso de verdad ayuda. Entonces así fácilmente agregamos preguntas y respuestas. La idea es tener más, ¿no? Pero para el efecto del tutorial vamos rápido. Ok, ya pasamos al paso de los requerimientos. Acá es donde le decimos al cliente qué cosas necesitamos que nos diga, qué información nos tiene que dar. En el fondo aquí preguntas básicas para más o menos entender lo que el cliente quiere. Entonces aquí rápidamente ponemos algo simple, como que nos diga de qué se trata tu negocio y más o menos qué estás buscando. ¿Ok? Como les digo, después pueden conversar directamente con el cliente, así que pueden hacerle las preguntas que quieran. Acá podemos decirle que lo que queremos obtener de los requerimientos puede ser en texto libre, podemos poner preguntas con opciones, o podemos decir que ingrese un adjunto. ¿Ok? Todo eso depende de cómo nosotros nos sea más cómodo. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Vamos a guardar y continuar. Ah, algo nos faltó aquí. Ah, nos faltó guardar requerimientos. Sí. ¿Ok? Guardamos y controlamos. Acá podemos poner video, podemos poner fotos, podemos poner audio, PDFs, todos con la finalidad de poder promover nuestro geek. Nosotros vamos a hacerlo con fotos, en este caso, para hacer el tutorial más simple. Pero considera también hacerlo con video, porque puede ser más atractivo para alguien ver un video que ver simplemente fotos. ¿Ok? La mayoría de la gente ocupa fotos en Fiverr. Pero no quiere decir que con un video no puedan tener incluso más visualizaciones, más impresiones de su anuncio. Ok, entonces me imagino que ustedes deben estar preguntándose cómo creo esta imagen para promocionar mi anuncio y cómo creo el logo también que voy a tener que hacer después para los clientes. Muy fácil. Vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a ingresar esta dirección. El enlace está en la descripción del video. Entonces van a llegar a esta página que se llama Canva. La verdad es que este software es genial para crear imágenes. La verdad yo lo ocupo muchísimo. Lo ocupo en el canal de YouTube, lo ocupo en mi blog, lo ocupo en Fiverr. Entonces la verdad le exprimo, le saco el jugo, como decimos acá en Chile. Entonces simplemente ustedes acá se registran. Es totalmente gratis. Incluso pueden probar la versión Pro de Canva, que tiene unas opciones extra a las que les voy a mostrar. Pero la verdad es que para este tutorial pueden usar perfectamente la versión gratuita. Así que se registran. Una vez que estén registrados, inicia esa acción en Canva. Entonces más o menos lo que van a ver es esto. Tienen todo esto donde acá les dice qué cosas pueden hacer. Yo acá, como ya lo ocupo frecuentemente, me puedo ir acá al link de todos tus diseños. Y acá tengo todas las cosas que he hecho con Canva. Tengo muchos tipos de ilustraciones e imágenes que he hecho con Canva. Así que la verdad es que, como ven, este es un ejemplo real. De verdad lo ocupo mucho. De verdad ocupo mucho Canva y Fiverr. Así que yo creo que es bueno tener la información de alguien que realmente sea un usuario y realmente tenga experiencia. Entonces acá creamos un diseño. Hacemos clic en crear un diseño. Ponemos tamaño personalizado. Hacemos clic acá. Y era 550 por 370 píxeles. Entonces vamos a poner 550 por 370. Hacemos clic en crear un nuevo diseño. Ok, vamos a usar un template que ya tenía más o menos visto. Este es un template de los que están acá en Fiverr. De hecho, creo que ustedes lo pueden buscar. ¿Cómo se llama este? Green Loading, creo que se llama. Green Loading. Y acá aparece. Acá aparece el mismo template que estamos ocupando. Entonces acá, por ejemplo, podemos... Looking for a minimalistic logo design. Está buscando un logo minimalista. Entonces acá ponemos algo bien marquetero. Como no busques más. Como que llegaste al lugar correcto. Y acá en el texto, para que esto sea mejor, vamos a reducir, vamos a cortar esta palabra. También se puede ocupar minimal. Y como esto es una foto, no es importante lo que les comentaba antes de las palabras claves. Porque en realidad esto es una foto. Así que es importante que en el texto vaya la palabra que uno tenga como objetivo. Pero en la imagen, lo que importa es que la imagen se vea bien. Si se fijan, Canva tiene estas ayudas visuales que son muy útiles para, por ejemplo, centrar el contenido, que quede simétrico, etc. La verdad es que es muy fácil de usar. Si alguna vez ustedes utilizaron Photoshop, no tiene nada que ver con Photoshop. Es mucho más fácil. Y está pensado y hecho como para que cualquier persona lo pueda ocupar y entenderlo rápidamente. Por eso es tan bueno. Así que, por ejemplo, en esta imagen... Vamos a sacar este... Vamos a sacar este símbolo. Viene pegado a la imagen. Entonces recortamos. Simplemente recortamos. Y eliminamos ese título. Porque en el fondo ese texto, Loading, no era un texto editable, sino que era parte de la imagen. Entonces, en este caso, me parece mejor sin el Loading. Y podemos poner algo así. Simple. Simple. Podemos cambiar el fondo. Podemos ocupar alguno C. Vamos a ver qué hay. No me parece. Ok, para avanzar rápido, vamos a ver el mismo negro que aparecía al principio. Podemos cambiar el color a las letras, por ejemplo. Creo que es amarillo. Está acá más. Por ejemplo, amarillo. Entonces yo creo que ya ahí llama un poco más la atención. Obviamente acá hay que poner un icono mejor, un logo, por ejemplo, algún logo que hayan diseñado, etc. Pero para el ejemplo yo creo que estamos bien. Esto me gustaría que fuera un poco más grande. Les recomiendo mucho que si se animan, ojalá que se animen, pongan su cara, pongan una foto de ustedes acá. Porque en el fondo da más confianza al cliente cuando ve a una persona. Siempre tendemos los seres humanos a buscar imágenes humanas. Entonces, la verdad, igual que en YouTube, como ustedes pueden ver, la mayoría de las miniaturas en YouTube tienen fotos de la persona que ponen caras así raras. Y es porque en el fondo eso llama más la atención. Está comprobado. Así que por eso lo hacen. Y por eso Dios definirlo. Si ustedes hacen clic acá en su directivo, pueden buscar fotos en su equipo, en Facebook, en Google Drive, en Instagram o en Dropbox. Entonces tienen todas esas formas de obtener fotos. Y una vez que tienen una foto, pueden quitarle el fondo y dejarla así como estas fotos que tengo acá. Que son las que ustedes ven en mis miniaturas de YouTube. Tengo estas fotos así, ¿cierto? Entonces, simplemente ustedes tienen la foto, le quitan el fondo con Canva y pueden ponerla en la parte que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a poner algo así. Entonces ya como que llama más la atención. Podemos poner otro fondo, por ejemplo. Dije que no iba a poner otro fondo, pero vamos a poner otro fondo igual. Por ejemplo, ese fondo. O sea, tenemos muchas opciones. Acá de hecho, vamos a hacer algo. Vamos a hacer clic aquí. Vamos a desagrupar esto. Porque por defecto, como es un template, viene todo esto agrupado para que se vea bien. Para que se uno agranda algo. Todo queda agrandado en la misma proporción. Pero como yo quiero, lo que yo quiero es que esto quede más cerca. Me parece que está muy lejos. Entonces, por ejemplo, tomo todo esto. Y ya puedo ir cambiando el tamaño. Que se vea mejor. Podemos jugar con esto, podemos seguir. Pero la verdad es que para avanzar, vamos a quedarnos con esta imagen. ¿Ok? Entonces, vamos a... Acá, hacemos clic en descargar. Y les sugiero que lo dejen con PNG, que es un formato que tiene mucha mejor calidad que JPG. Entonces, de hecho, el sugerido es el recomendado por Canva. Hacemos clic en descargar. Entonces, acá guardamos. Vamos a guardar en esta carpeta que está vacía. Fiverr minimalis logo. Ok. Entonces, está aquí, ¿cierto? Así que... Así que nuestra imagen la vamos a abrir. Así que nuestra imagen. Ok. Entonces, volvemos a Fiverr. Y acá elegimos... Una foto. Vamos a seleccionar... Esa foto. Perfecto. Vamos a guardar y continuar. Nos faltó... Nos faltó aceptar los términos y condiciones. Hacemos clic acá. En el fondo, acá estamos declarando que estamos ocupando una foto que es nuestra. Un contenido, un material que es nuestro. Y no simplemente agarramos una foto de internet que tenga derechos de autor, copyright. Y la estamos ocupando. Entonces, es muy importante eso. Un pequeño paréntesis por si ustedes necesitan fotos. Vamos a volver acá. Acá, por ejemplo, si ustedes necesitan alguna foto X de algún tema X. Acá ustedes simplemente pueden buscar, por ejemplo, playa. Y tienen todas estas imágenes de cosas que tengan relación con playa. Ok. Acá incluso pueden tener algo más específico, por ejemplo, conchas. Entonces, tienen imágenes de conchas. Es buenísimo porque, la verdad, pueden encontrar de todo. Ok. Ahora sí vamos a aceptar y vamos a continuar. Nos dice que estamos a punto de publicar nuestro Geek. Simplemente hacemos clic en Publish Geek. Nos dice que nuestro anuncio está listo. Ya está en vivo. La gente ya lo puede encontrar. Hacemos clic acá en Done. Voy a parar un poquito. Voy a hacer un break. Porque, de hecho, tengo que hacer esa entrega de ese trabajo de Fiverr que les mostré al principio. Que expiraba en una hora. Así que estoy, realmente estoy casi en el último momento. Como pueden ver, este Geek expira en 20 minutos más. Así que ya tengo que entregarlo. Así que van a aprovechar de ver cómo lo hago. Me acompañan a hacer esto y retomamos. Les va a aparecer una página así cuando ustedes completen un pedido. Y ustedes hacen clic en este botón para entregar el resultado del trabajo. Ok. Escribimos eso rápidamente y subimos las dos fotos en las que trabajé. Ok. Y ahora simplemente hacemos clic en Deliver Work. Perfecto. Entonces, por editar dos fotos, me gané 15 dólares. Me demoré media hora. Así que para que vean, para que se motiven, de que ustedes también pueden empezar a vender Fiverr y ganar dinero. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Me voy a ir acá a los Geeks. Vamos a continuar lo que estábamos haciendo. Y acá está el que hicimos, ¿cierto? Entonces, lo vamos a ver. Lo vamos a previsualizar. Perfecto. Entonces, acá está nuestro Geek. Está con la imagen que creamos, todas las opciones que creamos, el precio, el texto, etc. Entonces, alguien cuando llega acá, cuando llega a comprar, llega a este anuncio. Simplemente hace clic acá en Continuar. Porque le gustó. Y dice, ah, me parece bien. 30 dólares. Está bien. Barato. Vemos que el tiempo de entrega son dos días. Entonces, un comprador que está interesado y realmente quiera tener esto rápido, dice acá, dos días, pero tiene la opción de que sea una entrega rápida en solo un día, por 10 dólares más. Entonces, aumenta el precio en 10 dólares. Y si quiere, por ejemplo, un logo más, un concepto más. Vamos a poner acá. Por defecto, el Geek que hicimos tenía dos, ¿cierto? Entonces, quiero uno más. Entonces, agrega 10 dólares más. Pero, por ejemplo, si quisiera dos, agrega 20. Y así es como el precio, como tenemos estos upsells, que en el fondo la persona entra y entra porque le ha parecido atractivo el precio. Nosotros ahí podemos mejorar la venta y podemos tener estas cosas extras que, claro, la verdad es que son súper necesarias a veces para los clientes. Porque a veces necesitan que esto esté rápido. Y al mismo tiempo, nosotros obviamente, si quieren que trabajemos más rápido y que tengamos resultados antes, nos pagan un poquito más. Entonces, la verdad es que es muy justo y nos beneficia a ambos. Entonces, como ustedes ya vieron, acá en Canva también pueden crear el logo. Yo creo que para un video que tengo, creo un logo. De hecho, voy a dejar ese logo acá enlazado. Un logo muy simple. Pero en ese tutorial lo vimos paso a paso. Así que lo voy a dejar en la descripción para que lo vean. Y si quieren hacer la parte del logo, pueden seguir ese tutorial y aprender. Ok, entonces ahora ya están listos para vender. Su anuncio ya está en vivo. Está publicándose en Fiverr. Entonces, en cualquier momento van a empezar a llegar preguntas, van a llegar interesados o van a llegar directamente a venta. Así es como en cualquier momento te puede llegar a tu correo una notificación de que te hicieron una compra. También es útil que tengas la aplicación de Fiverr para el celular porque te manda todas las notificaciones. Te va avisando cuánto tiempo te queda para entregar. Así como lo que acaban de ver, que entregué. Parece que incluso entregué un poquito atrasado. Pero bueno, un par de minutos no es tan grave. Así que, todos ustedes van a hacer este tutorial para ustedes. Entonces, ese es el último paso acá en Fiverr. Una cosa que les recomiendo es promover los servicios que ustedes hagan en redes sociales. Publiquen en Facebook, publiquen en Instagram. Más adelante, si tienen los recursos, si pueden, pueden publicar incluso anuncios en Facebook, en Google, etc. La verdad es que la forma de hacer marketing es variada. Si quieren ir por la vía gratuita, yo creo que lo mejor es redes sociales. Pueden hacer una imagen en Pinterest. Miren, les voy a mostrar muy rápido. Pinterest. Pin de Pinterest. Entonces, tienen todos estos templos, plantillas que pueden ocupar para hacer los pins. Genial, ¿no? Pueden tener pins muy bonitos. Pueden buscar por tema. Y van a tener ejemplos para usar. Les recomiendo muchísimo que ocupen Canva Pro. Lo prueben. Tiene una prueba de 30 días. Así que no tienen nada que perder. Simplemente se registran con el enlace que tengo en la descripción. Y pueden empezar a probar Canva Pro. 30 días totalmente gratis. Con Canva Pro van a tener muchísimas más opciones de templates, imágenes, etc. De poder quitarle el fondo a cosas. Muy fácil. La verdad es que Canva Pro te da cosas extras que tiene Canva gratis. Que te pueden ser muy útiles. Pero perfectamente pueden empezar con la versión gratuita. Así que no hay problema. Entonces ya están listos. Ustedes ya tienen listo el Geek. Tienen todas las armas. Tienen todas las herramientas como para empezar a crear su Geek. En el área que ustedes quieran. En el nicho. En la temática que ustedes quieran. Lo importante es seguir las mismas estrategias. Así que con eso la posibilidad de tener ventas luego, rápido, es mucho más alta. Ahora les recomiendo que vean este video que está apareciendo en pantalla. Por algún lado acá de la pantalla está apareciendo un video. Que tiene que ver con este video. Así que veanlo. Les va a servir. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.